¡Ja, ja! ¡Yay! Estaba el señor de un gato Sentadito en su tejado maravilla ¡Miau, miau, miau! Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a don Gato le ha ladrado ¡Miau, miau, miau! Y a don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado ¡Miau, miau, miau! Y en un árbol ha chocado ¡Bagujín para ayudarlo! Y en el suelo se ha estrellado ¡Miau, miau, miau, miau! Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora conviene pegarlo ¡Miau, miau, miau, miau! Ahora conviene pegarlo ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, miau! Al olor de las ardinas El gato ha resucitado ¡Miau, miau, miau, miau! El gato ha resucitado Con razón, dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Miau, miau, 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 miau! Siete vidas tiene un gato ¡Miau, miau, 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 miau! Bebecito, ¿dónde vas? Ponte el casco y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín Ponte el casco y sé feliz ¡Vamos! Bebecito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín Ponte guantes y sé feliz Bebecito, ¿dónde vas? Ponte guantes y sé feliz Más protecciones y a jugar A jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad ¡Sí! Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín, tienes todo, sé feliz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, vaca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, vaca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Los episodios de Cleo y Kukin ya disponibles en la app Además, videos educativos y musicales para toda la familia ¡Descárgala ya! Caliente, caliente, la arena está Muy caliente, te puedes quemar ¡Uy! Corre, corre hacia el mar ¡El agua fría te va a refrescar! Fría, fría el agua está ¡Muy, muy fría te puedes helar! Corre, corre, sale el mar ¡Con el sol te vas a secar! Caliente, caliente, el sol está ¡Muy caliente, te puedes quemar! Corre, corre a otro lugar ¡La sombrilla te va a refrescar! ¡Fría, fría la crema está! ¡Muy fresquita te va a gustar! Corre, el cuerpo extiéndela ¡Y del sol te va a cuidar! Caliente, caliente, la pala está ¡Muy caliente, te puedes quemar! Corre, corre, busca allá ¡Con el hielo te vas a enfriar! ¡Frío, frío, el hielo está! ¡Muy, muy frío, te puedes helar! Corre, corre a merendar ¡La comida te va a gustar! Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio ¡No, no, 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 Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio La hormiga marcha de una en una ¡Hurrá! ¡Hurrá! La hormiga marcha de una en una ¡Hurrá! ¡Hurrá! La hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colita se da un chapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurrá! ¡Hurrá! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurrá! ¡Hurrá! Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiere Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurrá! 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 Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurrá! ¡Hurrá! Las hormigas marchan con mucho tesón ¡Hurrá! 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 ¡Hora de cantar! ¡Rápido, Mochipanda! Las canciones de Cleo y Cujín ya están en Spotify y Apple Music. ¡Que empiece la diversión! ¡Playa! ¡Alberca! ¡Piscina! ¡Pileta! Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas. Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar. Ponte la cremita y léntete el sol, para así pasarte lo mejor. Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial. Con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial. En la pileta, vamos a nadar, todos a la fiesta musical. ¡Qué emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil, y aunque se da tiroles, no ahorita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal, pues come con cuidado, como un buen colegial. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes muchas ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes muchas ganas de gritar calificación Juan, no te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de gritar Jantidanti a un muro subió, Jantidanti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti a un muro subió, Jantidanti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti a un muro subió, Jantidanti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantidanti recomponer Oh, 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 oh pudieron a Jantidanti recomponer Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jalí Recomponer Pudieron a Jalí Recomponer Jalí 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 Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jalí Recomponer Jalí 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 A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua a enjuagar Ya puedes empezar A lavar las manos si vuelves de jugar Para estar seguros y chitos no dejar Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua a enjuagar Ya puedes empezar No lo olvides nunca ya Como Cleo y Coquín Manos siempre limpias Para ser feliz A lavar las manos Con Cleo y Coquín Con el agua y el jabón Lavar un poquitín A lavar las manos Con Cleo y Coquín Con el agua y el jabón Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Bebé autobús Hace pip, 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 pip Bebé autobús Hace pip, pip, pip Pip, pip, pip ama viajar Hermana autobús da vueltas y vueltas vueltas y vueltas vueltas y vueltas Hermana autobús da vueltas y vueltas ama viajar Hermano autobús sube y baja sube y baja sube y baja Hermano autobús Sube y baja, ama viajar Mamá autobús se balancea, se balancea, se balancea Mamá autobús se balancea, ama viajar Papá autobús acelera, acelera, acelera Papá autobús acelera, ama viajar Bebé autobús hace pip pip pip, pip 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 pip, bebé autobús hace pip 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 Ama viajar Cuquín les dice os amo mucho Os amo mucho, Cuquín les dice os amo mucho Ama viajar La familia autobús dice adiós Dice adiós Dice adiós La familia autobús dice adiós Aman viajar Aman viajar Aman viajar A mi burro A mi burro le duele la cabeza El pelucio le ha dado una gordita gruesa Una gordita gruesa A mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y creo le ha mandado una bufanda blanca Una bufanda blanca A mi burro, a mi burro le duele la garganta A mi burro en el pelucio le duele la garganta Uye A mi burro, a mi burro le duele la garganta Me규 le manda que tome una pastilla Que tome una pastilla una bufanda blanca Ahora voy a ver en esta, una copita de asa Mi burrán ver más da, mi burrán ver más da A, 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 los aviones se empiezan por A B, 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 y las bicis por la letra B C, 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 los coces tienen C D, 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 dinosaurio a comer La primera letra de elefante C Y la F de flor, huele muy bien La primera letra de gorilé C Y gritan fuerte el H ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 los insectos empiezan por I J, 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 J y mi jarra por J C, 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 C Mi boala tumbada está L, L, A, limonada, ¡qué bien! La primera led, la de monstruo es M Y la N de nariz, puedes mover La N de araña, puede picar O de océano, con hola, 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 hola Pepe, pepe, que divertida la piscina es Cu, 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 cuquín monta en su cual R, R, por la radio a tope S, S, serpientes hay que correr La primera led, la de tomate, este Un de unicornio, sal, nariz Y verduras ricas hay que comer V, doble, de Waki, waki, toki Hallarás una X en silófono Y, 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 piega De mi yo yo La primera letra de S, O, Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo Juguí buscaba en el cielo un corderito, un corderito Buscaba ahí un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito, aunque lo intentó Entre nubes el buscó, rebuscó, hizo labia Paldas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y Kuki nunca lo hallaba Como el cordero no estaba, uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van, y quietas nos están Y Kuki no quiere jugar, al corderito va a encontrar Y Kuki quiere jugar, siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Kuki ya de al corderito blanco y juguetón Kuki ya de al corderito blanco y juguetón Ya es la hora, ya es la hora Ya es la hora, mi Kuki, mi Kuki Abre tus ojitos, abre tus ojitos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ya es la hora, ya es la hora Mi Kuki, mi Kuki Toma el desayuno, toma el desayuno Ya es la hora, ya es la hora Ya es la hora, ya es la hora Mi Kuki, mi Kuki ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Sal de ahí, sal de ahí Ya es la hora, ya es la hora Mi Kuki, mi Kuki Vamos a la escuela, vamos a la escuela Mi Kuki, mi Kuki No, rojo Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita, Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita, Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo, sí! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita, Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita, Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? Debajo un botón, tontón, del señor Martintintín Había un ratón, tontón, ay, qué chiquitín, tintín Hay qué chiquitín, tintín, en aquel ratón, tontón Que encontró Martín Tintín Que bajo un botón, tontón El gran juguetón, tontón El señor Martín Tintín Que va a hablar, tontón, tontón En un calcetín, tintín, tín En un calcetín, tintín, tín Que trabaja, tontón, tontón Que encontró Martín Tintín Que bajo un botón, tontón De bajo un botón, tontón El señor Martín Tintín Que va a hablar, tontón, tontón Hay que chiquitín, tintín Hay que chiquitín, tintín Que la quinta, tontón, tontón Que encontró Martín Tintín Que bajo un botón, tontón ¡Ey! Tintín Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomarte al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas convencerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Qué salto tan genial Y ahí volando va a sus brazos ya Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomate, lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y Tomate también Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Dos monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Un monito saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La señora cucaracha va de prisa y se trompierta Se golpeó la cabeza Cucaracha, mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta No quiere la domedita hacia atrás Las ruedas del bus iran y giran, iran y giran, giran y giran Las ruedas del bus iran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Leo en el bus iran hei 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 he Por toda la ciudad, por toda la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga El sol de madrugada La luna y las estrellas Se van a la cama Que sí, que no Que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas Del viejo torreón Que cante, que cante El viento de levante Los marineros lanzan Las velas que no aguantan Que sí, que no Que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar A nadar Date la cremita Date la cremita Y a nadar Y a nadar Y a nadar Y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar A saltar Ponte el flotador Ponte el flotador Ponte el flotador Y a saltar Y a saltar Y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí Tengo pipí Tienes que ir al baño Tienes que ir al baño Tienes que ir al baño Y a pipí Y a pipí Y a pipí Y a pipí Y a saltar Y a saltar Y a nadar Y a nadar Y a nadar Y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a bucear, a bucear? Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, 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 no Toma la toalla, toma la toalla Y a cenar, y a cenar Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír La cabeza a flotar, con la espuma a jugar Las orejas a lavar, manitas a limpiar Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír Con la esponja y el jabón, hay que frotarse la nariz La carita y alrededor, limpiar así y así Los bracitos a lavar, con la esponja a flotar Los quesetes a limpiar, y ahora a jugar Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y divertir Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír Lavar y sonreír Así es como salgo a pasear Con mi perro a pasear Así es como salgo a pasear Saltando por la calle Saltando por la calle Así es como salgo a jugar Con mi perro a jugar Así es como salgo a jugar Feliz por el parque Feliz por el parque Así es como baño a mi perro Así es como baño a mi perro En el cuarto de baño a mi perro Así es como baño a dormir Así es como le doy Así es como le doy Y ando a dormir cuando cae la noche Cuando cae la noche Con mi perro a dormir Feliz por la noche Tomóuk chemotherapy Shushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush하는 nho y tanho te Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, todos empezaron a bailar ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! Quiero dulces, no, no, no Dulces y jugosas, zanahorias Verás, qué buenas son para ti Toma zanahorias, sí, sí, sí Quiero zanahorias y te amo a ti ¡Hey! 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 ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡Quiero gomitas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Verás, qué bueno es para ti Toma el brócoli, sí, sí, sí Quiero brócoli y te amo a ti ¡Hey! 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 ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quiero pastel! ¡No, no, no! ¡No, no! Dulces y sabrosos frijolitos Verás, qué buenos son para ti Toma frijolitos, sí, sí, sí Quiero frijolitos y te amo a ti ¡Hey! 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 ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Quiero paletas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Suave y sabroso champiñón! Verás, qué bueno es para ti Toma champiñones, sí, sí, sí Quiero champiñones y te amo a ti ¡Hey! ¡Hey! ¡Hora de verduras! No, no, no Quiero chocolate No, no, no Dulces y jugosos tomatitos Verás, qué buenos son para ti Toma tomatitos, sí, sí, sí Quiero tomatitos y te amo a ti ¡Hey! 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 ¡Jejeje! Itzi Bitsi Araña tenía mucha sed, entonces vino el agua y se la llevó. Luego apareció y a Itzi Bitsi ayudó, Itzi Bitsi Araña sin miedo aprendió. Itzi Bitsi Araña de nuevo el agua vio, pero al intentarlo el agua se cayó. Vino Pelusina, Itzi Bitsi rescató, Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó. Itzi Bitsi Araña el vaso escaló, Itzi Bitsi Araña nunca lo dudó. Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi tropezó y Kuki la rescató. ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio. Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi Araña por fin lo logró. Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó. Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó. Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas, y las estrellas Tan alta, tan alta como la luna Tan alta, tan alta como tu y como yo mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan alta, tan alta como la luna Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tu y como yo mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna El coche rito, Leré Me dijo anoté, Leré Que sí quería, Leré Montar en coche, Leré Y yo le dije, Leré Con gran salero, Leré No quiero coche, lere, que me mareo, lere, niña bonita, lere, si te mareas, lere, irás solita, lere, hasta tu aldea, lere. El nombre de Cupi, que seis letras tiene, la C, la U, la Q, la U, la I, la N, Cupi. El cocherito, lere, me dijo anoche, lere, que sí quería, lere, montar en coche, lere, y yo le dije, lere, con gran salero, lere, no quiero coche, lere, que me mareo, lere, niña bonita, lere, si te mareas, lere, irás solita, lere, hasta tu aldea, lere. ¡Y ñ ñ ñ ñ ñ ñ! Chuctor. Tulijk todo. Es la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara. Con agua y jabón me lavo la cara en la mañana, ¡en la mañana! La-vo-la-lo, ¡sí! ¡Yo me lavo la cara! ¡Yo me lavo la cara! En la mañana me peino muy bien, me peino muy bien, me peino muy bien Con peina y cepillo me peino muy bien, ¡en la mañana! ¡en la mañana! Peino, peino, ¡yo me peino muy bien! ¡Yo me peino muy bien! En el desayuno me gusta jugar, comer y jugar, comer y jugar En el desayuno me gusta jugar, ¡en la mañana! ¡en la mañana! ¡Desayuno! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! En la mañana me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes Con pasta y cepillo me lavo los dientes En la mañana nos vamos al cole, ¡vamos al cole! ¡Vamos al cole! ¡Vamos al cole! ¡Yo me lavo los dientes! ¡Yo me lavo los dientes! En la mañana nos vamos al cole, ¡vamos al cole! ¡Vamos al cole! Con la mochipanda nos vamos al cole, ¡en la mañana! ¡en la mañana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero ir al cole! ¡Quiero ir al cole! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba! Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Pa' mi patria Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Una boca de gracia Y allá arriba, y arriba Y allá arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Un, dos, tres, cuatro Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Es el cumpleaños de alguien Muy especial ¡Vamos! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Hoy es tu cumple Vamos a bailar Vamos a cantar Hoy es tu cumple Hay que celebrar Que cumplas muchos más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Hoy es tu cumple Hoy es tu cumple Vamos a bailar Vamos a cantar Hoy es tu cumple Hay que celebrar Que cumplas muchos más Cumpleaños feliz 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 Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pedió que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yumbi! ¡Hora de cenar! Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Mientras venamos veremos dibujos Con las aventuras de Cleo y Fuki Nos enseñarán y nos harán reír Dar las buenas noches, vamos a dormir Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Cerrar los ojitos y apagar la luz Para soñar con cuentos bonitos Y recordar momentos divertidos Hay que descansar, es hora de dormir Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad Los limpia para brisa, salten Suiz, 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 suiz Suiz, 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 suiz Los limpia para brisa, salten Suiz, 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 suiz Por la ciudad Los barrios del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Los barrios del bus se entienden y apagan Por la... La ciudad El claxon del bus suena Pip, 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 pip El claxon del bus suena Pip, 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 por la... La ciudad El motor del bus hace brum 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 El motor del bus hace brum 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 por la muda La gente en el bus sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la muda Y en el bus llora bua 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 Y en el bus llora bua 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 por la muda Claro que yo en el bus llora bua 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 Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van por la ciudad Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¿Quién dedo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va?